Eso es un partido con muchísimos alicientes. Es un partido de rivalidad. Como bien dices, es un partido también que, bueno, pues contra un poderoso rival, muy poderoso. Afortunadamente, y producto de nuestro buen hacer, pues ahora sacamos ocho puntos. Pero creo que cara a un partido tampoco es un indicador, por el potencial que tiene el Valencia, que creo que es muy grande. No cabe ninguna duda que queremos ganar. Pero bueno, no va a ser fácil. Vamos a intentarlo y poner todos los medios y sabemos de la importancia, como estábamos hablando, que tiene el partido y el resultado a nuestro favor. No solamente a nivel clasificatorio, sino para la afición, para nosotros mismos, para el club. Yo creo que es un partido muy importante y quizás un poquito más de tres puntos. No se hagas.